Sí, porque se enojaban, porque se enojaban atrás. Vamos, eh. Vivo. Sí, 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 no. Arranca una nueva edición del primer programa de espectáculos. Esto es Intrusos 11 años. Con ustedes el conductor más versátil de la televisión argentina. Jorge Ríos. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, si es caliente el tema, ¿no? Hay que dejar de mostrarle la cachufleta por dos años. Sí, por dos años. Sí, hay que dejar, porque ya es mucho. Creo que parece que se viene una multa. Multa. Uy, uy, uy. Cuatro palos. Oh. Cuatro palos por esto que pasó con Silvia Fernández, que no se dio cuenta. No, se le escapó. La secuestraron. ¿Sabes qué? No los pito todavía. No, 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 no. No lo sé. No lo sé. Lo entró bien en el ojo. Claro. Y por eso mostró... O sea, yo no te tiro... El ojo me lo he mostrado, ¿no? No. Estaba mostrado. Está todo conectado, ¿eh? Está todo conectado. Está conectado. Yo nunca había... Si lo tomaría, todo por ahí. Si lo tomaría, te lo diría. Ah, pero no. Pero ella tenía que mostrar. No, es la orden, fue eso. Es el costado. Claro, la orden, fue eso. Porque me han dicho que cuando entra en la imagen está toda mojada. Y cuando se produce el incidente está todo acento. No, pero si fue en vivo. Ah, fue en vivo. No inventé. ¿Cómo? No, Machano acá, por Dios, que testigo vivo de eso. Fue testigo vivo, dijo. Fue en vivo. Vivo. Podemos hablar y cuestionar todo. Ahora, fue en vivo. Esto fue en vivo, después cuestionemos todo y todo. Pero hay que irnos porque ayer Anabel Guerrero también hizo. Sí, Anabel. 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 Chavant. Anabel. ¡Gracias!